Solo un responsable es lo que se detectó en la investigación de la Escuela Municipal de Paramédicos de Guadalajara, quien el presunto responsable cobraba cuotas a los alumnos que llegaban a un monto superior del millón de pesos. Cintia Cantero Pacheco, titular de la Contraloría de Guadalajara, señaló que la falta administrativa es grave, por lo cual se presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por ser funcionario público, además de una denuncia en el Tribunal Administrativo. Lo que nosotros tenemos documentado, porque la Contraloría no puede actuar si no tiene un documento que respalde el procedimiento, pues prácticamente sería de los últimos 11 meses, no tenemos más información hacia atrás, pero de estos últimos 11 meses sí tenemos y es sobre eso que vamos a actuar. La investigación señala que los trabajadores que impartían clases sin estar certificados no tuvieron responsabilidad debido a que no hubo elementos que lo relacionaran con este fraude. Se está viendo la parte de formalidad de las acreditaciones, es decir, esto es lo importante, que ya se le está dando vida jurídica a todo lo que anteriormente se hacía, y lo que nosotros hoy en día estamos sancionando es la parte de esas cuotas que sí se recibieron y que evidentemente, porque si ustedes se fijan no lo estamos manejando como peculado o como cohecho, porque en realidad no era recurso del ayuntamiento. Lo que hicieron estas personas o esta persona al menos, donde tenemos documentado, es abusó de su posición y esto también es un delito. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44 en Risaldaña.